Lo principal es cuando uno va a retomar, digamos, la actividad de encender calefactores y eso para prevenir un poco y contrarrestar los fríos que ya se están avecinando, digamos. Lo importante es ver el funcionamiento cuando, si lográs encenderlo, a veces por ahí ya tienen problemas desde el mismo encendido, que hay que hacerlo ver ya con algún gasista. Pero si el calefactor enciende, hay que verificar por lo menos el funcionamiento. Lo más común que pasa cuando hay algún inconveniente de combustión o algo es que genera una llama amarilla, que ya es poco normal, digamos. Entonces eso ya es un síntoma de que el quemador esté sucio por la inactividad de todo el verano. Se acumulan a veces telas o tierra. Es más propenso a unos calefactores sin salida. Como están los quemadores puestos, digamos, y en contacto con el ambiente, son los que más juntan pelusas o cosas así del ambiente. Entonces ahí sí he recomendado llamar a un gasista para que proceda a limpiarlo y ponerlo en condiciones para que la combustión sea buena y no genere ese gas que a veces es molesto a los ojos y a las vías respiratorias. Así que hace un poco de daño también. ¿Y cada cuánto debemos hacer estos controles? ¿Es solamente cuando comienza el invierno que comenzamos a usarlos? ¿O también durante su uso debemos controlarlo? Durante el uso, generalmente, salvo que sea ya alguna falla del aparato y deje de funcionar, entonces te das cuenta. Pero lo más frecuente es antes de empezar la temporada. Como los aparatos estuvieron varios meses sin marchar, da lugar. A veces pasa que los que son de tiro balanceado, me ha pasado que se obstruyan las ventilaciones, por qué sé yo, me pasó en algunos casos que las avispas, por ejemplo, hicieron niditos en la chimenea y después no funciona el calefactor y tiene de ese tipo de problemas. Es lo más común que tenga problemas cuando empieza la temporada. Después ya cuando el aparato entra en un régimen continuo así de funcionamiento, salvo alguna falla del aparato en sí, no hay problema y puede marchar toda la temporada. ¿Y es negativo tenerlo prendido todo el día? ¿Debemos pasarlo a piloto, un rato, un que sea? ¿Cómo es ese sistema? No, los aparatos ya están fabricados y aprobados con sistemas de seguridad. Por ejemplo, los que son tiros balanceados, esos que pueden estar instalados en dormitorios, baños, en cualquier ambiente de la vivienda, eso no consumen oxígeno del ambiente. Pueden marchar todo el año o todo el invierno por lo menos, que no vas a tener problemas. Los que son sin salida son aprobados para ciertos ambientes de la vivienda y tienen a su vez sensores de monóxido de carbón o que si disminuye el oxígeno del ambiente se apagan. Están preparados para funcionar de continuo, no hay problema. Siempre que estos cuenten también con las rejillas reglamentarias y en condiciones de los ambientes. ¿Qué pasa cuando a la noche nos vamos a dormir? Mira, hay mucha gente que acostumbra a dejarlos prendidos despacito para a la mañana temprano tener el ambiente calentito. ¿Es aconsejable eso? ¿Es aconsejable pasarlos al piloto o directamente apagarlos? No, generalmente en épocas así de mucho frío quedan marchando toda la noche. A veces hay gente que por un poquito de miedo por seguridad los pasa a piloto. Se recomienda siempre dejarlos en piloto, no apagarlos completamente. Es una forma de que al otro día cuando vos lo quieras usar, primero no reniegues con el magic click, a veces hace renegar un poco para encenderlo. Y la cámara de combustión ya se mantiene a una temperatura que te brinda enseguida calor cuando lo pasas de piloto a máximo. Además de tener estas rejillas obligatorias de las cuales vos me hablabas, ¿es necesario también otro sistema de ventilación o aunque sea tener las ventanas abiertas? No, lo reglamentario, ya las rejillas de ventilación o los artefactos que tienen conductos de ventilación están calculados para su funcionamiento con las aberturas cerradas, que es obvio que en invierno la gente las cierra por el frío. Entonces ya están calculados los diámetros de rejillas y eso. Lo que sí hay que verificarlos de que estén en condiciones porque con el paso del aire y con la acumulación a veces de telas, de arañas o eso, se van obstruyendo. Y no parece, pero se van tapando a veces. Y también hay gente que a veces los tapa porque creen que entra viento o no que creen, entra viento y es un poco molesto, pero no es que te va a enfriar el ambiente o no va a califaccionar. A veces nos encontramos que llegamos a vivienda y están las rejillas tapadas con cintas transparentes, así cartones o algo, y eso sí es re peligroso para los habitantes de la vivienda. ¿Qué pasa si en lugar de tener califactores con gas natural tenemos garrafas? ¿Qué cuidados debemos tener? Son los mismos. Las reglas o las medidas del ENARGAS están basadas para los dos tipos de gas, el gas envasado y gas natural. Lo que pasa es que como las distribuidoras de gas envasado no exigen o no generan así inspecciones o cosas, se instalan a veces de forma más precaria, pero las recomendaciones o las reglamentaciones son las mismas que la del gas natural. Raúl, muchísimas gracias por este rato que tuviste para acercarte acá al canal y para contarnos sobre los cuidados y la forma exacta de utilizar los calefactores ahora que se viene el frío. Sí, de todas formas estoy a disposición de ustedes cuando quieran consultar o por ahí advertir algo a la gente. Otra cosita que vos no me preguntaste, pero es frecuente en esta época, no relacionado a la calefacción, pero con los cambios de clima es muy común que los medidores o los reguladores en la entrada de las casas, en los nichos, generen alguna pérdida. Y la gente a veces por miedo o algo llama a Litoral Gas y que no tiene que hacer eso, que llame a su gasista de confianza o a quien le instaló el gas, porque Litoral Gas lo único que hace es venir y te corta el gas. Y te dicen que el gasista te lo conecta, pero tenés que hacer todo un trámite como una obra nueva y te genera a veces en pleno invierno quedarte 10, 15 días sin gasma, todo el costo del replanteo de obra, es un poco todo bastante engorroso hacer todo de nuevo. Así que la gente ante cualquier duda que no llame a los 0800 de Litoral Gas, sino que llame al gasista que le va a saber decir lo que tiene que hacer y si no le corresponde al gasista él lo va a derivar a Litoral Gas. Gracias.